Y como diría Laura Bozzo, Así es chicos, tal parece que Cristian Nodal no tuvo suficiente con exponer a Belinda, sino que también decidió hacerle cara al cantante colombiano J Balvin. Aquí te lo cuento todo. Todo inició luego de que el intérprete de botella tras botella apareciera con un radical cambio de look. Sí chicos, Nodal se hizo un nuevo tatuaje en el rostro. ¿Será que sí llena su cuerpo de tatuajes para cubrir los besos de Belinda, como dice su canción? Bueno, lo que más sorprendió a todos es que cambió su pronunciada melena por un corte bajo color rubio, con flores de colores a los lados. Obviamente todos quedamos con la boca abierta y nos preguntamos si quizá es para cerrar ciclos de su reciente ruptura con la hoji verde. Pero bueno, el mega culebrón inició cuando J Balvin compartió en su cuenta de Instagram dos fotografías en donde comparaba el look parecido de Nodal con el suyo, indicando que encontrará las diferencias. Todo iba bien hasta que el intérprete de Nace un borracho respondió en sus historias de Instagram que a diferencia de Balvin, él sí tiene talento y puede cantar sus canciones donde sea. Ni corto ni perezoso, J Balvin decidió responderle más tarde señalando que todo había sido en buena onda. Me compararon conmigo, me comparan con él, lo que sea en la foto, estamos bonitos los dos, yo no sé. Y que no creía que lo iba a tomar así, tachándolo de sensible. Pero bueno, Nodal no se quedó callado e hizo alusión que Balvin no era gracioso, sino que no había tomado sus medicinas. Este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarle sus pastillas porque no es nada coherente. Además, agregó que fue una falta de respeto, puesto que se está recuperando de su reciente ruptura. Todo mundo lo sabe, me estoy levantando de una mierda muy fea que viví. Y eso no es todo, amigos. También señaló que lanzará una canción dedicada a Balvin al puro estilo de Residente. Las respuestas de Balvin nos hicieron esperar y, por supuesto, muy a su estilo, ya que respondió que al menos él sí llega a todos sus conciertos y puntual. Porque yo siempre llego y yo llego a los conciertos a Medellín y digo puntual a todos los conciertos. Agregando también una foto en donde se ve Belinda. Todo esto como indirecta, bien directa para Nodal. Pues la foto ahorita se ve linda. Ya que apareció con un filtro de Instagram con el nombre de La Rubia, obviamente deseándole toda la buena suerte con su nuevo tema. Y si hace que la tiradera, que sea romántica y que venda, y que rompa los streams. Así es, amigos. La polémica está que arde. Y al parecer no tiene intenciones de apagarse. Solo esperemos que lo hagan pa' divertirse. Ya, no más. Esto solo fue pa' divertirme. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Nodal exageró? ¿Estás listo para la tiradera de Nodal? Creo que es muy obvio que sí. Déjame saber en los comentarios. Y no olvides darle like si te gustó, compartirlo, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.